Bien, esta semana nos toca estudiar Parashat Kitetse, que en español la frase o la palabra Kitetse se traduce cuando salgas. Esta Parashat se encuentra en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 21, verso 10, hasta el 25, 19. Es una Parashat bastante informativa, sabemos que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, hay porciones de la Torá en las que se cuenta alguna historia, algún relato de personajes importantes, relevantes en la historia de nuestros antepasados, pero también hay otras porciones que sencillamente tienen una lista de mandamientos y de preceptos y de ordenanzas que el Santo y el Bendito pone en carpeta. Y esta justamente es una de ellas. Esta Parashat contiene 74 mandamientos, 74 mandamientos. Es bastante larga, la verdad me he querido detener solamente en una expresión que ha tocado mi corazón, que es lo que quisiera mencionar hoy día. Esta gran porción llena de mandamientos comienza hablando sobre la guerra. Dice, cuando salgas a la guerra, esos momentos, cuando sales a la guerra, en los momentos, esos son momentos en los que lo único que importa es preservar la vida. Yo nunca he estado en una guerra, ni siquiera tengo conocimientos de cómo manejar un arma. Tampoco he tenido que enfrentarme a alguien que quiera tomar mi vida. No podría describir lo que se siente en los momentos previos de salir a una guerra. El valor que debe tener un soldado para ir a la guerra. Ya que yo nunca he vivido esa experiencia. Podríamos decir entonces que la Torá es anticuada o pasada de muda porque tiene mandamientos o cosas que no aplican a nuestra vida diaria. Por eso podríamos decir que es anticuada o que ya no es actual la Torá. Por ningún motivo. Esta porción es para mí y para usted hoy y ahora. En este día, con lo que hoy estoy viviendo, Hashem quiere que aprenda algo. Con esta para allá. Mi oportunidad es ahora para saber qué parte de mí debo mejorar para agradar al Akadosh Baruj Hu. Me asombra que esta porción comienza diciendo, cuando salgas a la guerra. Y el último versículo, 25, 19, dice y nos identifica a nuestro peor enemigo, Amalek. Y dice así, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Literalmente debo buscar descendientes de Amalek para eliminarlos. ¿Quién sería Amalek hoy día? ¿Por qué no lleva el... Es este enemigo que es parte de nosotros, que ataca al cansado, al debilitado, por donde menos se le espera. Lo que está en la cabeza del soldado es sin duda un único pensamiento. Debo salir vivo de aquí. Podría decirse instinto de supervivencia. Si el instinto es lo que mueve solamente, entonces seríamos como animales. Esos impulsos que nos mueve. ¿Hacia dónde nos mueve? Quiero leer el libro de Romanos. El capítulo 7. Aquí lo tengo registrado en el iTunes. Dice. Romanos 7, 15 al 25. Realmente mi proceder no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí. Es decir, en mi carne. En efecto, querer hacer el bien lo tengo a mi alcance, más no en realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón. Y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo, con la razón, sirve a la ley de Dios. ¿Quién con la razón sirve a la ley de Dios? Más con la carne, a la ley del pecado. Nuestro real enemigo, que está muy cerca todo el tiempo. Every day. Nuestra inclinación al mal. Por eso dice, cuando en el último versículo de la Parashah. 25, 19. Dice, por eso, cuando donai tu Dios, te haya asentado el abrigo. Te haya asentado al abrigo de todos tus enemigos de alrededor. En la tierra que donai tu Dios te da en herencia para que la poseas. Borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Por eso, cuando donai tu Dios, te haya asentado el abrigo de todos tus enemigos. ¿Se fija usted? En el momento en el que comenzamos nuestra vida de libertad. Ahí, en la tierra prometida. En el momento en el que pareciera que ya llegamos a una victoria. Que salimos de Egipto. Que atravesamos el desierto. Que pasamos bajo las aguas del mar. Que vimos milagros. En ese momento en el que el santo y bendito sea. Ya nos ha cuidado y nos ha librado de todos los enemigos de alrededor. Ese es el momento en el que nos pone una tarea muy importante. Borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Nuestro real enemigo. Que está muy cerca todo el tiempo. Nuestra inclinación al mal. Por eso dice, cuando ya todos los enemigos sean derrotados. Entonces, a eliminar a Amalek. El más difícil. El que te ataca por la retaguardia. Muchas veces decimos en nuestros pensamientos. Quiero vivir la vida del bien. Obedecer. Ser una persona honesta. Vivir como Hashem quiere que viva. Pero, ¿por qué tengo que luchar todo el tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Acaso yo soy mi propio enemigo? ¿Debo pelearme conmigo mismo? ¿Es nuestro cuerpo el que es cautivo de nuestras malas inclinaciones? ¿Es nuestro cuerpo el que es cautivo de nuestras malas inclinaciones? Pero esta porción dice, cuando salgas a la guerra. O sea, solo piensa. En ese momento. Cuando te decides en salir a la guerra. Solo piensa. Debo sobrevivir a esto. Hashem nos pone sobre nuestro enemigo. Él nos dio la victoria en nuestras manos. Cuando quiero hablar de alguien. Debo luchar. Y ganarle. A mi inclinación al mal. Cuando quiero llevarme a casa. Algo extraviado por mi hermano. Debo luchar. Contra esa inclinación. Y ganarle. A Yetzel Hará. Cuando veo. Cuando veo problemas. Aquel que me aborrece. Y quiero ignorarlo. Debo luchar. Y debo cumplir. Lo que dice la Torah. Cuando le entrego el Shabbat. A quien no lo merece. Debo luchar. Contra mi inclinación. Y debo. Entregarlo. Al único. Y soberano. Rey del universo. Aquel. Que lo apartó. Desde el principio. De la creación. Cuando quiero hacer idolatría. Debo luchar. En contra. Del Yetzel Hará. Debo luchar. Con mi enemigo. Hasta que su recuerdo. Se borre. De debajo del cielo. Así. Y solo así. Libraremos. Al cautivo. Nuestro cuerpo. De las manos de Amalek. El Yetzel Hará. Cuando ayer nos creó. Nos hizo cuerpo. Y alma. Y el cuerpo. Debería ser el mejor amigo. De nuestra alma. Pero ahora. Se encuentra. En las manos del enemigo. El Yetzel Hará. La inclinación al mal. Pero cuando te decides. Entrar en una guerra. Cuando decides. Entrar en una guerra. En esta. En esta. Porción. En el capítulo. Veintiuno. Versículo diez. Veintiuno. Verso diez. Cuando vayas. A la guerra. Contra tus enemigos. Y aquí. Escuchó un comentario. Y quise leer. Exactamente. Como dice. Contra tus enemigos. Ahí. Está la expresión. Al oveja. Que en realidad. Debiera decir. Sobre tus enemigos. Cuando vayas a la guerra. Sobre tus enemigos. Y Adonai. Tu Dios. Los entregue. En tus manos. Y te lleves. Sus cautivos. Esto quiere decir. Que cuando. Decidimos salir a la guerra. Cuando decidimos. Enfrentarnos. A este enemigo. Ayer. Nos pone la victoria. En nuestras manos. Nos pone. Ganarle. A nuestro enemigo. A nuestro alcance. Pero para eso. Debemos salir a la guerra. Y luchar. En contra de nuestro enemigo. En contra de la inclinación. Solo así podríamos. Liberar. Al cautivo. A nuestro cuerpo. Que está. Entregado. En las manos. De la inclinación al mal. El eterno. Ya nos dio la victoria. Debo luchar. Si guerrero. Tengo la victoria. Porque las armas. De nuestra milicia. No son carnales. Sino poderosas. En Dios. Para la destrucción. De fortalezas. Cuando usamos. Cuando usamos. Al cautivo. En libertad. Cuando el cuerpo. Ya ha sido liberado. Del Yetzel Jara. Es cuando alcanzamos. El verdadero crecimiento. Los ojos. Que tantas veces. Nos han servido. Para echarle basura. A nuestro cerebro. Los usamos. Para purificar. Es ahí. Cuando crecemos. Y cómo. Podríamos usar. Nuestros ojos. Para purificar. Nuestro cuerpo. Cuando estamos. Leyendo la Torah. Porque ellos. Fueron hechos. Para leer la Torah. Nuestra boca. Fue hecha. Para alabar. Al Akadosh Baruj Hu. Al santo. Y bendito sea. Nuestra cabeza. Fue hecha. Para almacenar. Su palabra. Solo así. Estará libre. Nuestro cuerpo. Solo así. Alcanzamos la santidad. Y estar puros. Delante de la siempre. La forma correcta. De usar el instinto animal. Es con un fin. De misericordia. Esta porción. Comienza hablando. De preservar la vida. Hasta en los peores. Escenarios. En la tierra. Preservar la vida. Es un instinto. ¿Cierto? Todos queremos vivir más. Todos queremos vivir mejor. Pero cuando salimos a la guerra. Cuando nos enfrentamos. A nuestra cobardía. A nuestros miedos. Cuando enfrentamos nuestros temores. Y nos decidimos. A salir. A enfrentar nuestra inclinación al mal. En esos momentos. En los que tenemos deseos. De hacerlo incorrecto. Y decimos. No. Yo voy a luchar. Contra esta inclinación. Es ahí. Cuando alcanzamos. El crecimiento. Es ahí. Cuando nuestro cuerpo. Puede sentir. La verdadera libertad. Esa libertad. Que nos entregó. Hashem. Es verdad que dentro de estos setenta y cuatro mandamientos. Aparecen pecados capitales. Pecados. Que hacen merecedor de la muerte. Por ejemplo. La violación. Violar. A una mujer. Comprometida en el campo. Lo hace merecedor de la muerte. Y así. Como otros ejemplos. Que esta porción. Menciona. En los que. El culpable. Merece la pena capital. Morir. A pedradas. Por ejemplo. Aquel que es pillado. Infraganti. En un pecado muy grave. Pero. Estos mandamientos. Que hacen. Un juicio. O. O dan una condena. Aquellos que merecen la muerte. Hashem. No los puso ahí. Para matar personas. No puso estos mandamientos ahí. Para. Que nosotros. Andemos. Asesinando gente. Con piedras. Si ese fuera. El deseo de Hashem. Matar al culpable. A pedradas. Entonces. Yeshua. Con la adúltera. Habría. Emitido ese juicio. Porque. Él dijo. El que esté libre de pecado. Que lance la primera piedra. Nadie lanzó la primera piedra. Yeshua. Podría haber lanzado la primera piedra. Porque él. Estaba libre de pecado. Pero tampoco lo hizo. Y si él. Nos estaba enseñando y mostrando. La verdadera voluntad. Del santo y bendito sea. De la Kadoshua. Esto quiere decir que Hashem. No tiene en su corazón. En su deseo. El juicio y la muerte. Del culpable. O la muerte de las personas. Muy por el contrario. Él está esperando. A que todos hagamos. Teshuvat. A que todos. Retornemos nuestro paso. Hacia el camino correcto. A que todos hagamos lo correcto. Delante de su presencia. Hashem puso estos mandamientos ahí. Para salvarnos. De una muerte horrorosa. Y lo dice. Después de cada expresión. En la que el culpable. Es culpado. Y debe morir. Lo dice. Textual. Esto está ahí. Para que erradiques. El mal de Israel. O sea. Que nosotros debemos. Entender estos versículos. Con la finalidad. De que Hashem. Es un Dios de misericordia. Y nos está enseñando. ¿Cuál es el camino. Que debemos seguir. Para evitar. Malos resultados. Mira. Hasta dónde llega. La mala inclinación. Hasta hacernos. Cometer delitos. Tan graves. Que podríamos ser culpables. De muerte. La mala inclinación. El Yetzel Jara. Quiere verte en el suelo. Destruido. Muriendo. Agónico. No le importa que. Pierda el vehículo principal. Que es nuestro cuerpo. Solamente. Ese espíritu. El de Amalek. La inclinación al mal. Es un espíritu. De destruir. Por destruir. De dañar. Por dañar. Sin obtener. Algún beneficio. En ello. Es entonces. Por eso. Que nosotros. Debemos. Luchar. Luchar. En contra. De esta mala inclinación. En una ocasión. En mi infancia. Escuché una historia. En la que. Había un hombre. Que tenía dos perros. Y a uno de los perros. El hombre. Le agarró cariño. Entonces. Lo dejó suelto. Y el otro perro. Al que el hombre. No quería tanto. Lo dejó amarrado. Entonces. El perro. Que estaba suelto. Tenía comida. A cualquier hora. Tenía agua. A cualquier hora. No sufría. El calor. En mediodía. En el mediodía. Porque podía cambiarse. A donde hubiera sombra. No sufría el sol. Implacable. Del amanecer. Porque podía cobijarse. Bajo un techo. Cuando estaba. Aclarando. Pero el perro. Que estaba amarrado. Tenía solo la porción. De comida. Que le daba el amo. Y el agua. En el día. Estaba caliente. Y en la noche. Muy fría. Para calmar su sed. Entonces. Ocurre que. El perro. Que estaba amarrado. Comenzó a debilitarse. Y el perro. Que estaba suelto. Comenzó a fortalecerse. Y en un momento. El perro. Que estaba suelto. Se da cuenta. Que era más fuerte. Que el perro. Que estaba amarrado. Entonces. Cuando el amo. Alimentaba. A los dos perros. El perro. Que estaba suelto. Iba en primer lugar. En búsqueda. De pelea. Contra el perro. Que estaba amarrado. Y le comía su comida. Sabiendo. Que en su plato. Lejos del alcance. Del perro. Que estaba amarrado. Tenía alimento. Para sí. Pero él. prefería comer su comida. Primero. La comida del perro amarrado. Y luego. Se iba a comer su propia comida. Entonces. El amo. Al pasar unos días. Se da cuenta de esta situación. Y lo consideró injusto. Entonces. ¿Qué es lo que hizo? Soltó. Al que estaba amarrado. Y amarró. Al que estaba suelto. ¿Qué ocurrió? En esa ocasión. El perro. Que estaba fortalecido. Con el paso de los días. Comenzó a debilitarse. Su autoestima disminuyó. Se sentía más triste. Ya comenzó a sentir el verdadero calor del mediodía. Cuando no tenía ningún lugar para cobijarse a ninguna sombra. Y comenzó a sentir. Lo terrible que era el frío. Cuando estaba amaneciendo. Entonces. El perro que antes estuvo amarrado. Que ahora estaba suelto. Comenzó a fortalecerse. Y empezó a hacer la misma acción. Cuando el amo alimentaba a los dos. Él en primer lugar. Iba a comerse la comida. Del perro que estaba amarrado. Sabiendo que en su plato. Tenía comida. Pero esto. Hacía el perro por el instinto. El instinto de sobrevivencia. El instinto de querer ser el mejor que el otro. De saber que tiene el dominio. De saber que tiene el control. Entonces abusaba de ese poder. ¿Por qué tomé esta historia? Porque de esta misma manera. Es como se comportan estas dos naturalezas dentro de nosotros. Este Jacob. Y este Israel que tenemos dentro de nosotros. Imagínese usted que ni siquiera Rav Shaul. Podía dominar en él esta inclinación al mal. Como leímos en el libro de Romanos. Lo que él quería hacer. Que era lo correcto delante de Hashem. Eso él no podía hacerlo. Y lo que él no quería hacer. Eso es lo que él hacía. Cuando nosotros alimentamos más. Un área que la otra. Evidentemente esa área. Es fortalecida. Y en nosotros está el Yetzir Hara. La inclinación al mal. La inclinación a hacerlo incorrecto. La inclinación a hablar de los demás. Las cosas malas. Y tal vez no es mentira. Es verdad que eso es. Así que tiene el otro. Nuestro prójimo. Pero nosotros. Cuando preferimos. Obedecer y escuchar el Yetzir Hara. Que nos susurra al oído. Y nos dice. Anda y habla de tu hermano. Es ahí cuando estamos alimentando el Yetzir Hara. Cuando no luchamos contra ese sentimiento. O ese pensamiento. Y también por el otro lado. Tenemos el Yetzir Atob. La inclinación. Hacia lo sagrado. La inclinación a lo correcto. La inclinación. A lo santo. A lo puro. ¿Cuál de estas dos inclinaciones. Nosotros debemos elegir alimentar? Eso. Va a depender única y exclusivamente de nosotros. Si nosotros decidimos alimentar nuestro Yetzir Hara. Decidimos pasar nuestro tiempo. Más tiempo. Viendo una serie. O viendo televisión. Que estudiando la Torah. Evidentemente. Nuestra inclinación al mal. Va a ser mucho más poderosa. Y no solamente va a tener más fuerza. Sino que va a actuar. Y va a ir a comer. El alimento. De la otra inclinación. Va a dominar nuestro cuerpo. Nuestra boca se va a llenar de la Shonara. Nuestros ojos se van a llenar de impureza. Es por eso. Que el santo y bendito sea. Nos pone en esta situación. Y nos enseña a través de esta porción. Hay setenta y cuatro mandamientos. Pero quise detenerme. Y profundizar. Y pensar. Qué es lo que estaba en mi corazón. Y darme cuenta. Que en esta para allá. Comienza hablando. Diciéndome. Que cuando salga a la guerra. Ya tengo la victoria en mi mano. Y termina diciendo. En el último versículo de esta para allá. Que cuando ya nuestros enemigos. Estén derrotados. Cuando ya estemos en los brazos del Altísimo. Cuando ya estemos bajo su manto. Cuando ya tengamos esta victoria. Es ese momento. En el que debemos concentrarnos. En nuestro principal enemigo. Amalek. Y no detenernos. Hasta. Que se borre. De la memoria. Que está. Debajo del cielo. Cuando. Nosotros creamos. Que hemos alcanzado un mandamiento. Hemos cumplido una mitzvah. Y ya no es. Necesario seguir practicándola. Ya no es necesario. Seguir profundizándola. Es cuando inconscientemente. Estamos dejándonos. Morir. En la guerra. Porque cuando salimos a la guerra. No estamos desprevenidos. No caminamos despreocupados. Por medio del campo. Cuando estamos en la guerra. Estamos atentos. Porque de cualquier lugar. Puede venir una bala. Que pueda quitar nuestra vida. Cuando salgas a la guerra. O sea. Cuando estás atento. Cuando estás pendiente. Solo hay un pensamiento. En tu cabeza. Solo hay un pensamiento. Que debe existir. En tu corazón. De esta. Tengo que salir vivo. Y cuando le ganamos. Cuando le ganamos. Cuando le ganamos a nuestros enemigos. El momento. De dejar de luchar. El momento. De dejar. De competir. El momento. De dejar. De hacer. De buscar el bien. Es cuando la memoria de Amalek. Sea borrada. De debajo del cielo. No lo debemos olvidar. Usar el instinto natural. De una persona. Para su propia destrucción. Eso está prohibido. Usar el instinto natural. En esta barajá. Aparece un ejemplo. Y aparece uno de los mandamientos. Que por muchos sabios. Ha sido destacado como el mandamiento más fácil de hacer. Si nosotros vamos por el campo. Y vemos un nido. Un ave. Y debajo de esa ave. En el nido. Están sus polluelos. O sus huevos. No podemos tomar el ave. Con sus polluelos. Debemos. Dejar que se vaya el ave. Echar el ave. Para luego tomar. Sus polluelos. Pero ¿por qué? Debiéramos hacer esto. Obviamente. Debemos hacerlo. Para mostrar la misericordia. No podemos dejar el nido vacío. Una casa sin. Sin moradores. Pero también debemos pensar en una cosa. Y es que el ave. Cuando nosotros queremos capturarla. Por ejemplo. Si usted me dice a mí. Vaya y capture tal ave. A lo mejor yo con mis conocimientos. De captura de animales. Puedo hacerlo fácilmente. Pero para poder capturar un ave. Debe existir un conocimiento breve. Debe existir una estrategia. Un arma para poder cazarla. Porque el ave sencillamente. Se echa a volar. Y se arranca de nuestra mano. Pero cuando el ave está en el nido. Está protegiendo a sus polluelos. El instinto. Que esa ave tiene. El instinto que tenemos nosotros. En nuestro corazón. Es. En primer lugar. De proteger a los nuestros. De proteger a nuestros hijos. De proteger nuestra descendencia. Si fuera necesario. Hasta con nuestra boca de vida. Entonces. Utilizar el instinto del ave. Por sobre nuestro pensamiento. O sea. Utilizar el instinto de protección de esa ave. El instinto de amor. Que tiene de proteger a sus hijos. Para poder capturarla. Eso está prohibido por la Torah. Es una acción. De crueldad. Es una acción prohibida. Que no debemos ejecutar. Y sabe usted. La recompensa que tiene. El hacer esto. Dejar ir al ave. Dejar que se vaya la madre. Para llevarle los polluelos. O los huevos. Dice la Torah. Que la recompensa de este mandamiento. Es que Hashem. Alargará nuestra vida. Y que tendremos prosperidad. Guau. Y que tendremos prosperidad. Hay otro mandamiento dentro de las diez palabras. O los diez enunciados. Que también nos promete una vida más larga. Y es. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días sean alargados. Y todo lo que haces prosperará. Se fija usted. La importancia. Del mandamiento. Tan pequeño. Como dejar ir a la madre. Sobre los huevos. No llevarse a la madre. Sobre los huevos. Es. Una bendición. Demasiado grande. Pero. Para cumplir esta mitzvá. Para tener más vida. Para vivir más años. O tener más prosperidad. A veces lo que nosotros buscamos. Es vivir más. A veces lo que buscamos. Es tener prosperidad. Déjeme decirle. Que para vivir más. No existe. La fuente de la juventud eterna. Eso es. Mitología. Son historietas. Son historietas. Tampoco. Para tener prosperidad. Existe. Seguir las doctrinas. Las doctrinas falsas. De la prosperidad. Que si usted da diez mil. Recibe veinte mil. Que si usted da cien mil. Recibe doscientos mil. Eso. Es mentira. Es una. Una manipulación. Del enemigo. Para hacer caer. Aún así. A los escogidos. Si usted quiere vivir más. Obedezca a la Torá. No se lleve a la madre. Sobre los hijos. Honra a su padre. Y a su madre. Y así. Va a tener prosperidad. Y así. Va a tener una larga vida. Si usted quiere cumplir este mandamiento. De. Dejar ir al ave. Sobre los huevos. Solo llevarse a los polluelos. No es necesario que ande escalando los árboles. En cada cerro que vea. Cada árbol que vea. Busque dar un nido. Para llevarse los polluelos. Y dejar ir a la madre. Para cumplir este mandamiento. No es necesario que usted. Atraviese el mar. Nadando. Para encontrar. La forma más fácil de vivir. O la Torá. Que esté. Lejos de nuestro alcance. Para que no podamos cumplirla. O que tenga que subir al cielo. A buscar. Los mandamientos. Para poder vivir mejor. Los mandamientos de Hashem. La Torá de Hashem. Es una instrucción de vida. Tan solamente debemos tener. Estos mandamientos. Tallados en nuestro corazón. Para poder cumplirlos. Paso a paso. Día a día. Usted no se va a dar cuenta. Cuando se enfrente. A un momento. En el que debe usted luchar. En contra de su mala inclinación. Y cuando usted se dé cuenta. Que está siendo vencido. Por la mala inclinación. Y no puede ganar la batalla. Y aunque lo intente. Siempre pierde. Siempre gana el Yetzir Hará. Es entonces. Que tiene. El perro equivocado. Amarrado. Esto quiere decir. Que debe alimentar el otro. Alimente el Yetzir Atom. Lea la Torá. Estudie la Torá. Escuche para allá. Escuche porciones. Cante salmos. Estudie. Recite las bendiciones. Busque a Hashem en oración. Busque a Santo y Bendito. En plegarias. Esta es la manera. De alimentar el Yetzir Atom. Y de esta manera. Obtendremos victoria. Y de esta manera. Liberaremos al cautivo. Y de esta manera. Nuestro cuerpo. Estará cumpliendo la función. Para el que fue creado. El vehículo de alma. Para que alcancemos. La salvación. Para que alcancemos. La bendición. Del Santo y Bendito sea. Aliméntate de la Torá. Este comentario. Quisiera titularlo. Con la expresión. Que dice. Sobre mis enemigos. Aquí está. ¿Dónde está? Por el libro. Yo sé que lo anoté. Al oiveja. Al oiveja. Cuando salgas. A la guerra. Y cuando. Al oiveja. Cuando Hashem. Te entregue. Y cuando estés. Sobre tus enemigos. Quiere decir. Que la victoria. Está en nuestras manos. Shabbat Shalom. Comunidad. Ahora. Quería. Leer unos versículos. De esta porción. Que eran. Hartos. Hartas. Hartos mandamientos. Pero. Aquí hay algunos. Que llamaron mucho mi atención. Y lo quiero compartir con ustedes. De Marín. Veintisiete. Veintidós siete. Ah. Este es. El del nido. Deja marchar a la madre. Y puedes quedarte con las crías. Así tendrás prosperidad. Y larga vida. También quería leer. De Marín. Veintidós nueve. No sembrarás tu viña. Con semilla de dos clases. No sea. Que quede consagrado todo. La semilla que siembras. Y el fruto de la viña. Eso también. Es un versículo. Que. Que el que quiera conversar. Me gustaría que lo conversemos. Y el veintitrés. Siete. Dice. No tendrás. Por abominable. Al idumeo. Porque es tu hermano. Tampoco al egipcio. Tendrás por abominable. Porque fuiste forastero. En su país. Chávalchalo. Gracias.